¿Qué es la Comisión de Industria? A que compareciera la Comisión de Industria al Senado con el directorio de Banca para informar, compareció ayer y bueno, vamos a compartir esa información y a su vez la bancada del Frente Amplio, una propuesta que hice yo a la bancada, presentamos un proyecto de ley por el cual se establece que este tipo de asociaciones, o sea, la asociación de un ente autónomo o un servicio descentralizado, de la actividad comercial o industrial del Estado, si se va a asociar con un privado para desempeñar alguna de las cometidos esenciales que le asigna la ley, esa asociación, en tanto modifica lo que dispuso originalmente la ley de creación del organismo, tiene que ser tratado por el Parlamento Nacional. Esto no sucede así, José, porque es parte del reclamo que están haciendo justamente los trabajadores, incluso algunos legisladores, que esto sí o sí debería haber pasado por el Parlamento. Bueno, esto no pasó por el Parlamento o ahora está pasando ante la demanda del Frente Amplio de que se vaya a informar, pero el gobierno concurre a informar lo que está haciendo, no pone a consideración del Parlamento hacerlo, ¿verdad? O sea, esta licitación hoy en marcha fue aprobada en el directorio con tres votos a favor, el directorio tiene cinco integrantes, solo tuvo tres votos, o sea que por una escasa mayoría se está privatizando el patrimonio de todos los uruguayos, de ANCAP, y si además se le está entregando a un privado por 40 años que pueden llegar a ser 100 años, ¿verdad? Entonces eso está mal para nosotros. Ahora, no ha pasado. Hay un artículo de la Constitución, el artículo 188, que establece que el Estado se podrá asociar con privados, pero que en cada caso el tema deberá ser tratado y aprobado por la mayoría de integrantes de cada Cámara, o sea, exige una mayoría especial, ¿verdad? Porque las leyes no se aprueban por mayoría de integrantes, se aprueban por mayoría de presentes, o sea, si un día en el Senado hay 20 senadores presentes, hay quórum y una ley se aprueba con 11 votos, o sea que acá se exige mayoría de integrantes. Bueno, sin embargo, el directorio se ampara en una norma aprobada en el año 96 para la desmonopolización de los alcoholes y por lo tanto no hace pasar por el Parlamento Nacional esta asociación. Nosotros decimos que es inconstitucional y hemos reclamado ante el directorio de ANCAP primero, y como el directorio de ANCAP no hizo lugar a nuestro reclamo, ahora hemos presentado una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por esto que entendemos es inconstitucional. Y bueno, estas son las cosas que vamos a informar y por supuesto a escuchar a los trabajadores y ver cómo podemos seguir contribuyendo para dejar sin efecto este procedimiento que nos parece que es nefasto para el país, para por supuesto las trabajadoras y los trabajadores de las plantas de ANCAP, que algunos son funcionarios públicos y otros no son funcionarios públicos, y para el Departamento de Paisandú y el Departamento de La Valleja. Cogentamente el proyecto de ley que hacías referencia que has presentado, ¿cuál va a ser el tratamiento, cuál debe ser el tratamiento y los pasos a seguir entonces en consecuencia? Bueno, el proyecto de ley está en la comisión, fue remitido por la Presidenta, digamos, y sin objeciones, a la Comisión de Constitución, porque en tanto trata de un tema que tiene que ver con la Constitución y con lo que dice el artículo 188 de la Constitución, es razonable que lo trate esa comisión. Esa comisión tiene que tratarlo y luego informar al Pleno. Para tratarlo se necesita tener mayoría en la comisión que acceda a incorporarlo al orden del día. Así que en este momento el proyecto está entre los asuntos centrados a la comisión y bueno, vamos a ver desde la bancada del Frente Amplio si logramos que se trate, o sea, si logramos la mayoría para incluirlo en el orden del día.